Buenos días, esta mañana nos encontramos en el taller municipal de restauración donde presentamos dos nuevas obras que hemos recuperado, que hemos restaurado con el equipo del taller municipal de restauración. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a todo el equipo técnico, especialmente a la figura de Isidro, que es la persona que se ha encargado en concreto de restaurar estos dos cuadros, que en este caso es el uno, el monte de la Atalaya, el autor es Portela y el segundo caso es un bodegón donde el autor es Anónimo. Nosotros desde el gobierno municipal vamos a seguir en esta línea de recuperar esas obras que pertenecen a la biblioteca municipal, para ensalzar el trabajo que se hace desde aquí también y luego para cubrir una biblioteca que puedan disfrutar todos los ciudadanos de Cartagena con la máxima calidad. En principio hemos elegido estos cuadros, el criterio es el que está en peor condiciones, no el de mejor calidad, sino el que está en peor condiciones y a punto de desaparecer. Todos los cuadros estaban en bastante malas condiciones y hemos aplicado un tratamiento estándar que ha sido reintelado, consolidación del soporte, consolidación de los diferentes estratos de preparación y pintura. Hemos después reintegrado las zonas de color, también los estucos y después los hemos protegido y terminado. Este ha sido el proceso que ha durado aproximadamente entre las dos obras dos meses y medio. En este caso siempre la consolidación del soporte, que siempre utilizamos técnicas reversibles, es lo más complicado. Utilizamos técnicas sobre todo del siglo XVI y XVII, no aplicamos ningún material extraño a la obra, siempre con materiales naturales y, como digo, son reversibles. Pero es el proceso más delicado porque un exceso de calor o falta de tensión del nuevo soporte puede influir en el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!